bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades última hora a perú tu resumen informativo las noticias más resaltantes comenzamos cuáles son las razones por las que todo esto conforme un paquete porque en el caso de chicle le acusan yo creo que sin razón mire usted la contradicción haberse demorado unas resoluciones judiciales la junta tortugosa para resolver una reconsideración acusa al juez de que este ha incurrido en disimulada por la demora en el caso de doctor terán por actuaciones que tuvo como fiscal nombrado por la autora bienavides en determinadas circunstancias pero chicle por alguna otra razón acá dice no 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 mi pregunta es la siguiente es incómodo para para la junta de manera que busquen por ejemplo una causa contradictoria con su propio comportamiento para tratar de abrir la investigación en la corte suprema se ven cosas o en apelación o en casación normalmente en casación y excepcionalmente en apelación pero también hay causas originarias a cosas que empiezan directamente en la suprema y en ese caso hay una ficción un juez supremo hace juez de primera instancia una sala especial de segunda instancia y otros de corte de casación hace tiempo que no veíamos un juez de la corte suprema tan activo y tan formado como el doctor chicle pero a algunos no les gusta no eres el que ha puesto en prisión preventiva a castillo a la propia betsy el que tiene procesado a aníbal torres en fin en los últimos dos años hemos visto una situación yo creo que casi impecable pero a la junta le parece que es este justo entiende que hay una sintonía entre la junta o miembros de la junta con castillo con no 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 lo que estoy diciendo es que no les interesa pues valiente que a pesar de ser provisional tiene una autonomía y un conocimiento de la causa les conviene uno provisional asustadito de que mañana más tarde lo vayan a ratificar o no ratificar porque ese es el poder que tiene la junta que así como vaticina que lo que va a pasar el 18 es un guillotinamiento inexorable que es lo que vaticina en el caso de la de la yo creo que el doctor chicle tiene un presidio que se para solo y se sabrá defender en el caso de terán yo no lo conozco mucho pero tendrá que responder a lo que le diga y no 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 me parecen cosas tan grandes me parece que la la crema chantilly que adorna la torta que adereza la torta principal es la institución de la otra vez que se veía venir como por un tubo hace más de un año y lo dijimos además y acá en su programa la última vez también se lo dije bien el otro asunto relacionado con este es la por el momento autorización del pleno al presidente del congreso para que interponga una demanda competencial y la medida cautelar a la que hemos hablado ante el tribunal constitucional hablando de tortugas se ha demorado el congreso sin duda no hay además una cosa intonza porque está repitiendo una o sea la cosa juzgada significa que lo que el juez resuelve a todo momento tiene que acatarlo no pero si yo gano una sentencia y nadie le hace cariño que por otras demandas y otras demandas no vamos a acabar nunca lo que está demandando ahora ya fue demandado ya fue ganado tendría que exigirle al tribunal que haga cumplir sus fallos porque el código procesal dice expresamente en lugar de demanda competencial cuál es la figura legal para decirle al tribunal señores hagan cumplir sus fallos exigir el cumplimiento de la cosa juzgada en vía ejecución de sentencia como ocurre en cualquier parte del mundo y no tenga que volver a demandar no es una cosa intonza repetitiva que hace gastar tiempo y dinero este porque piensa usted que han ido por este camino largo y no por el camino corto que no ha tenido fuerza para hacerse valer en el tribunal el tribunal tiene dos peticiones que no ha resuelto respecto no 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 porque el congreso en lugar de ir por la demanda competencial no ha ido por la otra no ha tenido fuerza lo ha hecho dos veces y no le ha hecho caso ok porque está ante la evidencia de que ese camino el tribunal no va el tribunal ha resuelto o mejor dicho ha reaccionado igual que la junta de justicia no le ha hecho caso no resuelto ni si ni no ahí está en la nirvana digamos sabía cuenta de ese comportamiento cabe suponer que también con éste con esta demanda competencial con cautela después de cuatro meses el sentencia lo mismo y veremos si lo cumple o no cumple y estaremos en una suerte de rueda de molino no pero ahí está cuando la gente dice que este tribunal es absolutamente no se cuente con el congreso no le hace caso y hay una sentencia competencia que dice usted juez no puede hacer eso y lo siguen haciendo y están dos magistrados de la junta pegados con babas si cabe la expresión con una resolución cautelar en mayoría pendiente de apelación resolviendo como si el mundo fuera perfecto y así como tenía usted una hipótesis de por qué la junta se conduce como se conduce tiene una hipótesis de por qué el tribunal se conduce como el tribunal constitucional que no tiene la fuerza suficiente para lograr una decisión en mayoría no porque como se puso a votación el tema de la competencia de misión público se desaprobó la ponencia que se presentó y luego están siguiendo dándole vuelta y siguen debatiendo no se ponen por problemas internos entonces por problemas no oro interno por problemas de de manejo interno en llegar a una decisión pero claramente en el tema competencia ya resuelto el tribunal no está haciendo valer sus fueros los ratones siguen caminando por el costado y y el gato no no pone orden en casa cosa que la ley le faculta hacerlo porque si no entonces para que ser que no es un gato unívoco es ese problema es un gato con varias personalidades divididas es un gato con varias cabezas entonces tiene que poner de acuerdo su orden cerebral para poder decidir esto no pero finalmente piense usted que va a tener que pronunciarse sobre la demanda competencia el tribunal está ante un dilema defiende sus fueros o no defiende sus fueros existe tribunal o no existe tribunal para qué sentencia una cosa que no lo va a hacer cumplir no hay una vieja expresión es de platón de sócrates en el plato que es una versión de platón así es que dice que crees que puede persistir en aquella ciudad en la que la decisión de judiciales nada puede y cualquiera las puede deponer a su señorío es eso el tema de la cosa juzgada no para eso se resuelve y cuando un tribunal resuelve todo el mundo tiene que acatarlo pero estamos en el país de la anomia no como explicaba el psicólogo lerner lo rojo es pase y lo verde es alto y donde cada uno va haciendo las reglas en su camino entonces el tribunal sentencia una cosa y la cosa se va por otro lado no y hace su media cautelar y la gente se sienta ahí no tienen imparcialidad y sigue resolviendo es un elemento esencial entonces pero le van a decir siempre yo resuelvo con arreglo a ley yo resuelvo con plena sujeción de la constitución es una especie de mantra es una frase cliché que utilizan los jueces para justificar a veces lo que lo que no se puede justificar los jueces y según me dice también en la junta nacional de justicia que ellos son jueces de jueces y además algunos vienen del poder judicial traen ese esa costumbre muy bien pues esa era la figura que teníamos que queríamos tener clara el 18 entonces parece que en opinión de nuestro invitado la suerte está hecha está hecha y lo otro las cartas están hecha no hay que leer no hay que ser científico de hojita de coca para saber cómo viene la cómo viene la mano no muy bien agradecemos mucho al abogado constitucionalista y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y será hasta la próxima oportunidad hasta pronto